Muy buenos días, tenía demasiado tiempo sin bloguear, estoy demasiado feliz, hoy me provocó, hoy estoy como, no sé, amanecí como de buen humor, así que vamos a bloguear Hoy es viernes 23 de diciembre, quería bloguear como un poquito mi fin de semana de navidad, porque si grabo solo mañana creo que va a ser muy corto, porque probablemente mi familia no quiera salir Así que voy a grabar hoy también, que estoy yendo al curso, tengo clases hasta hoy, después tengo una semana de vacaciones y vuelvo, pero me los quería llevar conmigo, así que vamos que ya voy tarde Ya llegué a ese momento y voy a mostrarles que el clima hoy está espantoso, quien les diga que el clima siempre en Los Ángeles es bellísimo Esta semana ha estado lloviendo todos los días, es demasiado cansón, pero bueno, mejor les dejo hablar porque tengo que subir escaleras y me canso mientras hablo Miren, ahorita tuvimos como una fiesta de navidad, entonces es como que dentro del curso, pues, y que sí, cantamos canciones y ahorita van a hacer algún intercambio de regalos porque yo no puedo traer nada Así que es que sí, acá sentada y ya, pero es súper cool Amo la navidad, están escuchando la música de fondo, la puse una profesora para poner música de fondo de navidad Salí del curso y fui a comer a casa de mi cuñada y conocí a una venezolana que vive ahí, así que es súper chévere Y después nos vinimos para el centro comercial y fuimos primero a NYX porque ahorita quería maquillar, así que por eso es así Estaba labial, entonces, pero miren, ahí está que sí el arbolito, cuando está que sí Santa, hoy es 23 de diciembre, creo que ya les dije en la mañana, así que Súper cool estar un buen 3 de diciembre en ambiente shoppingístico de navidad ¿Desde cuánto shoppingístico es la palabra? Desde que yo lo inventé, te lo he dicho muchas veces No lo veo, no lo veo Ahí está Que fuera Obvio Estuvimos en Lush y nos probamos una crema que cuesta 87 dólares, ¿verdad? ¿Costaba? Sí O sea, mi mano cuesta 80 dólares en este momento, es más de lo que mi mano va a costar en toda mi vida Ni siquiera mi mano, es Lush, cuesta 80 dólares Ajá, carísima, están locos Y huele a rile Huele horrible Huele a... Pero sí que es a la mano increíble Me gustó más la otra, subir la de 30, que igual es carísimo, pero... No, de las pruebas, así que no sé ¡87 dólares! Había olvidado cuánto me gusta Debe parecer, me llamo April, también A los dos dicen April Dicen como que Ice Vanilla Latte, April Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera ni mi nombre Es que yo siempre digo April, porque si no lo ponen como muy pequeño Abril 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 No, Abril, Abril Lavín, Abril Sí, Abril Problemas del Imperio Problemas del Primer Mundo Que no te lleven por tu nombre Miren, el café de Abril es como que una cosa súper inventada Mira todas las cosas, parece que es una fórmula lo que tiene ahí Pero, este... Sabe a lo que huele la vela de mi cuarto Entonces es demasiado extraño Es como que sabe a vela Sabe vino A vela Me encanta A una vela que huele muy bien Yo no he olido tu velación A vela Ayer me olvidé demasiado de ustedes, pero aquí estoy Ya son casi las 3 de la tarde Y hoy es 24 de diciembre Estoy demasiado contenta, pero les quería mostrar que sí Uy, ya va que hay demasiadas fotos de mi familia Les quería mostrar que estamos haciendo mi hermana y yo pan de jamón Ahorita se acaba de despertar mi sobrino Y estábamos hablando con mis papás Ya los voy a volver a llamar Lo escucharon, miren, este es mi sobrino No se los voy a mostrar, pero... Pero... Y esa es la voz de mi hermana Ahora conocen su voz O sea, estamos haciendo pan de jamón y los voy a mostrar conmigo Ya me voy a comenzar a arreglar En verdad, como decía hace un rato, me pinté las uñas de los pies No sé si lo ven, pero tampoco les quiero mostrar demasiado mis pies Y ahorita me voy a hacer unas ondas a ver qué tal quedan Nunca, o sea, es un riesgo porque nunca me he hecho ondas como que poniéndome laque y todo eso Pero quería hacer eso, así que vamos a ver qué tal queda Estoy demasiado nerviosa, así que sí Pronto no tendré esta pinta horrible Hello Bueno, yo me estoy maquillando Las ondas me van a durar, ya lo vi todo como 10 minutos O sea, miren, esto fue lo que salió Y no me van a durar nada, ya lo sé Y además aquí me quedo como cortado No tengo que pasarme la pinta un pelín ahí Entonces sí, yo me voy a maquillar Son las 6 de la tarde Pero mi hermano y mi sobrina y mi puñado Ellos van a llegar más temprano Porque mi sobrina tiene que dormirse temprano Entonces lo quieren ver antes de que Como que se quede dormido, obviamente Ya estoy lista Les corté la cosa como a la mitad Porque, o sea, estaba ese un desastre Pero miren, me gusta El delineado, que digo medio de choreto Pero nadie tiene que saber Y de lejos no se ve Entonces no importa Pero usé las sombras de Kathleen Lights de Colourpop Me encantan Y ya, los labios súper sencillos Y sin sencillos y no nada más este collar Porque como que siento que es mucho para mí Pero... Y de mi sobrina Dígame si me está bella hermosa Como si te... Miren, yo me hice rulos hace como 15 minutos Y mi pelo ya está listo Yo me hice rulos hace como 15 minutos Y mi pelo ya está todo... No, pero es mejor que el mío O sea, a mí... Pero mi pelo se pone demasiado frizzy En fin Miren Mmm... Un pan de jamón Cuando tienes que tomar Con un pitillo Porque no quieres que el labio se te arruine Abril es mi familia Para ustedes Qué drama, ¿no? Qué drama Bueno, y la voz de mi hermana Mi hermana es una voz voladora Anoche la verdad es que no pude bloguear demasiado más Porque... Bueno, estábamos como en familia y reunidos Y la verdad obviamente quería disfrutar de estar con mi familia Así que yo les prometí que les voy a hacer como un vlog del fin de semana de navidad Hoy es 25 de diciembre y ya son las 4 de la tarde Y mi hermana está con una amiga de ellas y sus hijos y eso Entonces nos vinimos a la playa a pasear un rato Y el resto del día estuvimos en la casa Entonces por eso como que no les quería hablar mucho Porque... Porque estábamos como también en otra cosa Y no había nada interesante que mostrarles No entiendo Ah, ok Este... Entonces sí, ahorita estamos en la playa Esta que siempre les muestro Que sigue en Instagram y en Snapchat Que es súper bonita Porque tiene un muelle y es súper bonito Así que nada Vamos a pasear por aquí un ratito Y voy a tratar de mostrarles Para que no digan que me olvido de ustedes Ahorita estoy vloggeando desde un lugar súper extraño Estoy en el baño porque me acordé que tenía que seguirles vloggeando Porque ahorita me voy a poner que sea limpiar mis brochas y eso Porque tengo como una semana y media o dos que no lo hago Así que definitivamente es momento de hacerlo Pero bueno, como pueden ver estoy como en un remake de mi cara No sé cómo decirlo Como una limpieza profunda de no maquillaje, no nada Simplemente crema Así que me están viendo como en mi estado más natural Bueno, no, porque creo que tengo un poco de ojeras mal de ayer Y les quería mostrar esto que estoy usando Es una mascarilla facial de noche Te la dejas como toda la noche Y es súper hidratante Y la he estado usando como una semana Y me ha gustado muchísimo Es de Kiehl's Así que sí, me está gustando mucho, mucho, mucho Y nada, si la quieren probar La verdad siento que me ha funcionado mucho Sobre todo con el clima seco que hay ahorita en Los Ángeles Y sí, creo que el vlog va a ser hasta acá hoy Bueno, a lo mejor no Probablemente el vlog sea hasta acá hoy Porque no creo que haga demasiadas cosas más interesantes Pero gracias por acompañar Ah no, sí les voy a mostrar lo que me regalaron Les voy a mostrar lo que me regalaron en el vlog al final Entonces sí, ahora les muestro A ustedes en dos segundos Para mí como en una hora Los había abandonado otra vez Ya son las 10 de la noche Pero les voy a mostrar rapidito Primero, bueno, esto es como para escribir Ustedes saben que a mí me encanta escribir y leer y todo eso Entonces viene como que Es un libro que viene en blanco Ya se los voy a mostrar Con ideas de cositas para escribir Entonces te dan como un tema Perdón por los cortes en este video Y algunas palabras que tienes que usar en la historia Entonces esto para mí es buenísimo También me regalaron un de bruto de coloreal Que me encanta Soy demasiado adicta Si parezco una niña de 5 años Con estos regalos Mi sobrina me regaló una bufanda Que hizo ella La tejió ella O sea, son un talento A los 14 años saber tejer Es un talento Y está súper bonito el color Me dieron esta franela Lo demás creo que se los voy a mostrar otro día Porque Me lo voy a tener que probar Bueno, pero se los voy a mostrar acá Esta franela que dice Once upon a time Y es un arbolito súper súper lindo Y este que es un suéter con un elefante Que también me encanta Y una chaqueta así Se los voy a mostrar aquí Porque si no Voy a pasar años Perdón que estoy hablando bajito Pero es que mi sobrino está durmiendo En el cuarto al lado Entonces sí Uy, esto es un haul aquí Medio improvisado Un haul de navidad improvisado Es así Se los voy a mostrar un día Que me la ponga para que vean Pero sí, me parece súper cool Entonces Sí, eso fue Y la verdad la pasé súper chévere Aunque obviamente extraño un montón A mis papás y todo eso Ay no, me regalaron otra cosa Que es súper cool Pero es que la estoy cargando Y se me había olvidado Porque no la he tenido en la cama Es una luz Bueno, no les voy a mostrar demasiado Porque de verdad tengo mucho desastre Pero Para grabar los videos Y que queden mejor Mejor iluminación y todo Así que estoy súper súper Emocionada por probar eso pronto Ahora sí Me despido De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Por acompañarme otra vez El fin de semana Espero que lo hayan disfrutado Me hubiese gustado Bloggear un poquito más Pero creo que No sé, es como aburrido Verme a mí todo el tiempo Entonces Sí, espero que lo hayan disfrutado Y que hayan tenido Una navidad maravillosa Y hermosa Con su familia Y con sus amigos Y con toda la gente que quieren Chao Chau 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 Chau